Jake Browning, perdón, que pues como lo dijo muy clarito, lo dijo sutilmente este fin de semana, ¿no? Nunca debieron de haberse desecho de mí esos vikingos de Minnesota, ¿no? Se los gritó muy categóricamente después de esa jugada. Un chico que, pues lo habíamos platicado, ¿no? Que por ahí en el colegial y en la preparatoria tenía pues números interesantes, ¿no? Claro que, pues no es lo mismo obviamente jugar a ese nivel nunca jugó en una división de las más, pues importantes, se puede decir, o de las más renombradas a nivel NCAA. Sí llegó a jugar por ahí uno que otro tazón y lo hizo bien con Washington, ¿no? En su época colegial pero, pues ni remotamente nos imaginábamos, ¿no? Lo que podía desarrollar incluso en la pretemporada pues muchos veíamos primero a Trevor Simeon en un dado caso por encima de Jake Browning no, de repente quizá no entendíamos el hecho de que estuviera en el equipo todavía lo veíamos como un mariscal de campo de, pues de reserva totalmente, ¿no? Y pues qué bueno que las expectativas han cambiado creo que el camino aún es complejo creo que la verdad no está nada claro la situación hacia los play-offs creo que es un camino pues muy espinoso y muy complicado el que se está planteando en esta FC que está pues competida, ¿no? Y va a ser un cierre de esos cardíacos y muy importantes entonces pues esperemos que le alcance a Bengals, ¿no? Pero la verdad que el ver en estas instancias al equipo aún peleando como bien lo dices creo que es importante es interesante ante pues una situación que veíamos ya demasiado oscura y demasiado complicada, ¿no? Muchos ya estábamos haciendo maletas para la siguiente temporada, ¿no? Y qué bueno que pues está pasando otra situación y que efectivamente pues vemos a nuestros Bengals todavía en contención Uno de los mejores ratings desde que ha tenido la oportunidad de jugar es decir en las últimas cuatro semanas pues pocos jugadores han tenido mejores ratings que los que ha tenido Jake Browning creo que su impacto también para el juego terrestre ha sido positivo por la manera en que se ha ido pues más o menos desarrollando y como decías ¿no? le le da a Minnesota mientras le damos la bienvenida a mi buen amigo Marco Anaya también desde allá desde el Estado de México pues un un tal vez un pues no un desquite ni un resentimiento ni nada parecido pero digamos que pues pone las cuentas parejas ¿no? se va de alguna manera como pues con cierta deuda de Minnesota y se la cobra ahora en fundado en los colores naranja y negro bienvenido bienvenido hola hola como estamos gracias gracias estaba teniendo problemas de internet estaba teniendo problemas técnicos pero parece que que ahí están ya ya aparezco ahí en pantalla muchas gracias Orson saludos mi buen estimado Oscar saludos mi querido Marco que bueno creo que los tres andamos por ahí con un poquito de de problemita técnico pero aquí estamos los tres que es lo importante ¿no? para platicar de lujo de lujo me uno entonces a la conversación claro que sí gracias un podcast que debería patrocinar a lo mejor algún proveedor de internet que tuviera señal estable y ahí es donde está el problema ¿no? de todos nos es uno pero bueno platicábamos todavía no desarrollábamos el punto pues como este partido en el cual en unos momentos más vamos a analizar los números pues los Cincinnati Bengals le dan una oportunidad a Jake Browning de probar la estatura de Córdova que es yo creo que este muchacho ya consiguió trabajo para los por lo menos para los próximos por los próximos tres años creo que no le van a faltar ofertas sin embargo bueno si quieren hablamos de su situación contractual más adelante aquí creo que es interesante ¿no? ver precisamente este esta actitud en la que normalmente él pues se muestra estable reservado ecuánime hasta cierto punto frío pero terminando el partido le da una una declaración un manotazo en la mesa muy muy frontal ¿no? a la directiva de Minnesota nunca debieron cortarme nunca debieron cortarme fue lo que les dijo bueno al final a lo mejor tenía ese sentimiento y en esa oportunidad ya en un escenario a favor con el triunfo en la mano sacó finalmente lo que tenía ya atorado seguramente sin duda sin duda creo que era un momento pues en el que tenía que sacar ese sentimiento esa quizá frustración ¿no? de repente de haber experimentado pues situaciones que yo creo que de repente nos ha tocado a todos vivir el decir es que me estás subestimando ¿no? estás demeritando mis capacidades ¿no? y tengo muchas cosas que dar ¿no? y qué bueno que pues las vino a dar acá en Cincinnati ¿no? la verdad es que qué interesante y qué qué bien que el equipo el scouting hizo su labor ¿no? y la verdad que el hecho de haberlo traído bastante bueno agregando por ejemplo a lo que decía Orson por ahí les pasamos el dato ¿no? de que desde 1950 que es cuando lleva la liga estas estadísticas del coreback de los ratings de toda esta parte pues es el único que en sus primeras cuatro partidos como titular ha lanzado para más de mil yardas y ha completado el 75% de sus pases ¿no? entonces qué interesante el único el único nadie lo ha podido hacer y pues también si recuerdan un poquito atrás han sido juegos de semanas cortas han sido juegos de muchas lesiones dos triunfos en tiempo extra de los tres que tiene dos son en tiempo extra entonces pues yo creo que ha demostrado capacidad en el partido creo que hubo un cierto momento en el que sí se le vio un poquito desesperado un poquito fuera de ritmo por ahí creo que cuando tira la intercepción fue donde se notaba de repente cierta pues situación que no habíamos visto ¿no? cierta falta de pues de esa frialdad o de compostura que había estado demostrando en general creo que hubo un pequeño momento un pequeño lapso de frustración porque pues la defensa de Minnesota no es un plan y lo habíamos platicado ¿no? creo que era la defensa más seria y más fuerte que habíamos enfrentado hasta ahora o que había enfrentado Jay Browning y vaya si le costó trabajo la verdad y un cierto paralelismo ¿no? que hay ahí perdón Marco antes de antes de darte paso un pequeño paralelismo creo entre precisamente como parecía que que se iban a dar las cosas para Cincinnati y al mismo tiempo pues como Browning decía nadie creyó en mí pero yo seguí creyendo en mí la historia de Jack Browning es muy interesante para darle paso al dato que traes por ahí preparado Marco Paul Denner Jr. lo estuvo contemplando prácticamente desde desde que Joe Burrow estuvo lesionado estuvo digamos que dando nota de de varias cosas que él había venido investigando en la vida de Jay Browning que había venido platicando con él en vestidores y es que es uno de los jugadores que más se prepara para ser titular aún sin serlo ¿no? él no tenía ni una salida como titular pero él gasta gran parte de sus salarios en estar con entrenadores como Jordan Palmer el hermano de Carson Palmer que tiene uno de los de los exacto de los campamentos con mayor reputación en la NFL para para entrenar corebacks y es un chico estudioso es un chico que realmente había buscado llegar en su mejor forma a su momento a su primer momento como profesional y mira cómo le está resultando ahora ¿no? Claro, claro mira otro dato interesante acerca de Jake Browning así como la que mencionabas Oscar quinto coreback desde 1950 con un índice de pasador de 95 o más y en sus primeras en sus primeros cuatro inicios a él se le unen Gardner Minshew en 2019 Chad Pennington en el 2002 Brock Purdy en 2022 y Mark Ripien en 1988 algunos vimos jugar a a Mark Ripien ahí con los pieles rojas que ganó el Super Bowl en 2007 cuando todavía existía los pieles rojas exactamente entonces al menos este Browning se une como el quinto coreback insisto índice de pasador de más de 95 en sus primeros cuatro partidos realmente el grupo es muy muy selecto digo de aquí el que más destaca es Ripien que sí ganó el Super Bowl Jordi está con los 49 que también parece una historia muy muy parecida de éxito de coreback suplentes que aparentemente no tenían ninguna posibilidad a Pordi se le da él era el tercer coreback y finalmente lo lleva a su equipo a la final de la conferencia nacional no sé si ustedes se han preguntado en algún momento ¿será capaz Browning de tener una historia similar a la de Brock Purdy y llevarnos al juego de campeonato del AFC digo podemos podemos pensar de momento ahorita todavía hay mucho camino hay mucho trecho que recorrer pero la posibilidad ahí está y yo creo que no perdemos nada con pensar en esa posibilidad yo soy prefiero ir juego a juego ahorita se viene un partido muy interesante contra los contra los acereros de Pittsburgh pero finalmente el hecho de que tu coreback suplente esté rankeado en estos números que se una a las estadísticas habla bien cuando normalmente no esperas eso de un coreback suplente de un coreback emergente y perdón pero durante los tres primeros cuartos de este partido contra Minnesota parecía que si teníamos al coreback suplente clásico el que el que está batallando el que no está el que no está aparentemente no había una buena conexión sin embargo no era nada más él creo que era era buena parte del equipo mágicamente empezando el cuarto cuarto ese pase a a ti Higgins que nos abrió la puerta para poder emprender el regreso en el marcador empatar y ganar en tiempo extra yo creo que fueron una lluvia de emociones que todos tuvimos este este fin de semana pero fuimos de lo más bajo hasta el éxtasis más más alto con la victoria no sé cómo lo hayan percibido ustedes pero al menos eso fue lo que me pasó a mí sí un partido en el que pues Cincinnati comienza a decaer gradualmente no finalmente no fue sino hasta el último cuarto en el que anotaron 21 de sus de sus 27 puntos finales y y fue un partido que en lo personal se tornó un poco en desesperante al ver cómo Minnesota iba caminando poco a poco no perdía la ventaja por el contrario la iba aumentando y de repente pues Cincinnati ya al 15 para la hora regresa con un par de anotaciones al 15 para la hora y que no hay que yo creo que no hay que olvidar ese momento en el cual se le niega un pick six que le hubiera dado la vuelta completamente al partido por un fuera de lugar que hay que decirlo es bien marcado y no incide en la jugada pero está bien marcado es decir no incide en el sentido de que Jermaine Pratt no toma ventaja de esa de esa situación incluso el mismo Troy Hendrickson no toma ventaja de esa situación para el desarrollo de la jugada y que creo ese hubiera sido lapidario yo creo que de haberse confirmado ese pick six o bueno de no haber incurrido en una infracción Troy Hendrickson seguramente Cincinnati si hubiera llevado el partido a la bolsa desde el cuarto cuarto no hubiera habido necesidad de ir a tiempo extra pero este este carácter que muestra Cincinnati al final y que precisamente se creo que se ve reflejado en las estadísticas hoy no vemos ninguna estadística francamente espectacular otra vez si me muestran las estadísticas de Jack Browning previo al partido te las firmo no es decir 324 4 yardas 2 pases de anotación a pesar de la intercepción pero con un rating de 97 yo te lo firmo no para insisto para un para un mariscal que no se llama Joe Burrow pero este carácter que muestran al final creo que en caso de refrendarlo en los 3 partidos que quedan en la temporada regular si este tipo de actuaciones se refrendan aunque sea en el último cuarto es decir pues victorias de riñones pues creo que Cincinnati podría estar listo para ser el equipo al que nadie se quiere enfrentar en la postemporada exacto llegaste al final de este video encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español suscribiéndote aquí y